Y ahí estaba Roda. Ahí estaba, sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Seco. ¿Cómo estamos muchachos? Ahora sí. Muy bien, cansados, aquí llegamos corriendo. Y felices, felices de estar acá. Este concierto que viene está, viene muy bonito. Yo encuentro que son 10 años de trayectoria que, la verdad, nos ha llevado a harto esfuerzo, hartas lágrimas, hartas alegrías también. Y es más bello que estar acá, celebrar acá en Puerto Montt. De hecho, hace mucho rato que no estábamos en Puerto Montt ni en radio, ni en televisión, ni en eventos. Así que de verdad que es bonito. Yo por lo menos estoy muy emocionado por lo que viene. Sí, la verdad es que realmente, como dice Jordan, es una emoción súper grande porque estamos acostumbrados a tocar fuera de Puerto Montt. Y tocar acá es como estar en casa con los nuestros, nuestra familia, la gente que nos vio crecer, que nos vio formarnos como grupo. Y la verdad es súper emocionante. Y más aún que nos queda menos de un día para hacer el concierto. Así que no, el kilómetro a mil. ¿Cuándo es el concierto? Mañana. Mañana. Mañana jueves 16 de mayo. A las 19 horas. Ya, aquí tengo yo el valor de las entradas, 5.000 pesos. Así es. Está de entrada totalmente popular el valor. ¿Y qué tienen preparado? Porque evidentemente aquí tienen ustedes su pato fuerte, que son sus hits, que la gente lo ha seguido. Pero me imagino que habrá alguna sorpresa, ¿no? Sí, hartas cosas bellas. De hecho, estamos tratando de... Bueno, una de las cosas fundamentales que estamos haciendo es que acá generalmente el tema de la cueca en específico se ve mucho como tipo peña, tipo campeonatos. Pero un concierto que uno presente música, y que en este caso sea cueca en un teatro, ya es algo totalmente diferente, que al menos acá en Puerto Montt no se ve mucho. Y, por supuesto, van a haber muchas sorpresas, ya que dentro de nuestros 10 años han habido muchas historias bonitas, pero historias también muy tristes, que no están hoy en día con nosotros. Entonces va a haber un carrusel de emociones de todo tipo, y eso yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho, porque vamos a tratar de hacer de que cada uno recuerde las cosas más bellas que han vivido. Sí. Me gusta lo que dice del carrusel de emociones. Entonces siento que me tomo de esas palabras de Eber, que es que eso es, eso es lo que nosotros proyectamos con el Grupo Acordes del Alma. Muchos años nos hemos dedicado al campeonato, porque es como el fuerte del Grupo Cuequero, campeonato de cueca regional, nacional, provincial, escolar, también el tema de las peñas, el tema de las costumbristas, pero conciertos de cueca yo creo que es muy raro ver más en portamón. De hecho, no, yo no he escuchado que lo hayan hecho antes. Y este carrusel de emociones es verdad, porque lo que traemos te va a hacer reír, te va a hacer bailar, quizás si quieres, te va a hacer enamorarte, desenamorarte, acordarte de cosas, llorar. Viene a manito, viene a manito. A ver, aquí nos escriben Sandra Fuentealba, son lo mejor del sur, también Fasti Trenfo, está también conectada con nosotros. Tienen sus seguidores, muchachos. Muchas gracias. Sí, sabes que ha sido muy bonito, de hecho, igual estábamos, ha hablado por mí, estaba un poco temeroso en hacer un evento acá, justamente por lo mismo, porque es arriesgado a hacer un concierto de cueca, uno está acostumbrado a otro tipo de género que se hace conciertos, pero en cueca no, y sabes que ha sido muy linda la llegada a la gente, de hecho, hemos hecho unos pequeños concursos también como grupo, hemos ido regalando unas poquitas entradas, y sabes que ha sido muy lindo, de hecho, ayer creo que fue, que hicimos como, queríamos regalar entradas a las personas que llegaran al punto X, que estábamos en Puerto Montt, y llegó mucha gente a buscar entradas que obviamente eran limitadas, y eso fue muy lindo, saber que mucha gente se tomó el tiempo de ir al lugar donde estábamos, y para ganarse el concurso de recibir una entrada fue muy bello, entonces creo que hay muchas cosas emocionantes respecto a eso. Sí, además también es un grupo de jóvenes, Puerto Monttino, no es fácil encontrar hoy en día también un grupo que se dedique al folclor y a la cueca, uno se acuerda en tiempos pretéritos de los hermanos Campos, por ejemplo, que eran especialistas con su estilo, con estilos propios, especialmente esta cueca picaresca, ¿cuál es la cueca de ustedes, muchachos? ¿Una cueca de amor? ¿Una cueca pop? ¿Una cueca contemporánea? ¿Cómo se puede definir? Yo creo que esa es la gran pregunta que con Eber, que somos los más antiguos de Acordes del Alma, siempre nos hemos preguntado como, ¿qué cueca es la que hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Obviamente, cueca es la que hacemos, porque nuestras cuecas son de 48 compases, de 16 versos, cuadratas como son, tal cual. Pero, siempre nos hemos preguntado cuál es nuestro estilo, quizás, por ejemplo, como grandes grupos como Maywen, por ejemplo, que se dedica a una cueca más tradicional, tradicional romántica, quizás Los Cuatro Vientas, que es un grupo que se dedica a una cueca más pop, y ellos mismos se dedican a la cueca pop. Entre Madres, que es una cueca más romántica, ellos para mí son muy románticos. Acordes del Alma, aún no se cansa con un estilo, yo siento que no somos románticos, tampoco somos pop, ni tampoco tradicionales. No, yo creo que abarcamos varios géneros, o sea, varios estilos dentro de la cueca, pero creo que nuestro foco más que nada es tratar de llegar a la gente, da igual con el estilo de cueca que hagamos, siempre obviamente llevando nuestro estilo, que es un poco particular, pero no tenemos un género así como casado con uno. Pero sí, yo creo que como el que más se nos acerca es como un poco más romántico de lo habitual. Claro, si nos comparamos con los hermanos campos, somos extremadamente románticos. Pero hoy en día hay un movimiento muy grande de muchísimos grupos que son grandiosos dentro de Chile en cuanto a cuecas, así que por eso comparándonos con ellos quizás no somos tan románticos. Sí, yo creo que también cultivar un arista, ¿cierto?, que puede ser una cueca más, como te dijera, menos tradicional, ¿cierto?, y también adecuarlas a los tiempos. También es positivo, porque en el fondo difundas la cueca, que es un ritmo, ¿cierto?, que tiene su compase determinado, pero que le das también una vuelta de tornillo para que agarres nuevos fans y nuevos admiradores de la cueca, ¿no? Exacto, yo creo que ese es el principal foco de nosotros. Cuando partimos de Acordes del Alma hace 10 años atrás exactamente, nosotros dijimos que, ¿qué queremos hacer? Ya hacer cueca. Ya cuando nos juntamos con Andrea, que, paz, descansa, nos juntamos con ella y dijimos ya, ¿qué queremos proyectar? Cueca, ok, pero ¿qué tipo de cueca? Y ahí empezamos a buscar una cueca romántica, una cueca más sentida. Para mí es una cueca más sentida, porque hay diferentes tipos de sentimientos, de sensaciones. Y queríamos esto, poder llegar a otro tipo de público, a un público, o sea, no sé si a otro tipo de público, pero a todo público, a los más mayores, a los más tradicionalistas, a los más románticos, a los más jóvenes. Hoy en día yo creo que nuestro público, mayoritariamente, está entre infantil y juvenil. Mira, fíjate que nos escribe, dame un segundo, nos escribe Basti. Hola, dice, me llamo Basti y con mi hijo Mateo estamos emocionados por ir a ver Acordes del Alma. Nos escribe en el WhatsApp de Radio Sago. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos cumplir las expectativas. Sí, traemos. Esto le pone presión, ¿o no, muchachos? Sí, la verdad es que sí, porque igual, como digo, tocar en casa es como diferentes emociones. De hecho, igual muchos, algunos familiares nuestros también quieren ir a vernos, que no han tenido la posibilidad de escucharnos ni siquiera en vivo, hoy en día, como el tipo de show que hacemos. Entonces, claro, o sea, sumarlo más a personas que les gusta, que no nos conocen y quieren ir a escucharnos o nos han visto así de lejos. Mucho más emocionante, por supuesto. Mira, fíjate que Sandra Fuentealba dice, somos fans, sí, dice, somos un conjunto folclórico, espíritu folclórico peñigüe o peñigüe. Iremos a verlos. Mira, otros grupos también van a estar presentes y a apoyar también a sus colegas, muchachos. Sí, eso es súper bonito. De hecho, lo que mencionaba Jordan recién, una de las cosas que nosotros queremos hacer es tratar de hacer que la cueca, en este caso, se generalice más, que sea más audible. Y justamente por eso igual estamos haciendo un pequeño de innovación, de cambios, sin obviamente faltar el respeto, obviamente, a lo que corresponde la cueca. Con mucho respeto y altura de mirar, pero tratamos de hacer, de llegar a más público, a personas que no les guste quizá el folclor, pero estamos metiéndole el bichito ahí de a poquito y de a poco se están encantando con la música. Sí, por ejemplo, nos ha pasado mucho que nos dicen, oye, ¿sabes que a mí me carga la cueca? Así de simple. Me carga la cueca, no me gusta, no sé, la encuentro como guasa. Pero escucho sus cuecas y es como que, no sé, algo me pasa y me dan ganas de escucharla y seguir escuchando otras cuecas. Eso es muy bonito, es como raro, porque obviamente insultan a lo que hacemos en que es la cueca en sí, pero también es bonito porque dicen, pucha, no me gusta, pero gracias a ustedes, ahora me gusta, o la escucho. Perfecto, excelente, excelente. Estamos con Jordan y Herber, integrantes de este conjunto portomontino, Acordes del Alma, en concierto, mañana jueves, 16 de mayo, Teatro Diego River, la capital regional, 19 horas, muchachos. Sí, hay que llegar un poquito antes, sí, porque creo que las puertas se cierran a las 17 horas, así que hay que llegar un poco antes, por si acaso. Ya, Alicia Guzmán, nos vemos mañana en el Diego Rivera. Eso. Vamos, vamos que se mueve. Vamos que se mueve, ¿ah? Vamos, vamos. Muchachos, ¿tenemos algo, no? ¿Preparado? Sí, por supuesto. ¿Podemos guitarreros, no? Sí, claro. A ver, algún avance para mañana. A ver, algún approach para mañana. ¿Verdad, Tomás? Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Dibujaré mil estrellas para iluminar, cariño, tu rostro. Para iluminar, cariño, tu rostro, pintaré mil estrellas para navegar. Cariño, tus ojos dibujaré mil estrellas, llenaré de colores y de sonrisas. Mi amor, te colmaré de amores, toda la vida en mi voz, llenaré de colores y de sonrisas. Mi amor, toda la vida es a tus rasuras, mi amor, son lirios que florecen, su dulce aroma en mi voz, que darán nuestra historia, en la temor y a mi amor. ¡Excelente, muchachos! ¡Excelente! Jordan y Herber de Acordos del Alma, en concierto mañana jueves, 16 de mayo. Teatro Diego Rivera. A ver, aquí, sus fans. ¿Qué es lo que dicen? Dice, ya me enamoré, dice una. Me sonrojo de solo escuchar. Hemos esperado tanto tiempo este momento. ¡Wow! ¡Muchas gracias! A ver, Sandra Fuentealba, sí, iremos al Diego Rivera. Muchachos, mañana entonces la cita está asegurada con prácticamente el 100% del teatro y esperemos que llegue mucha, mucha, mucha gente. Y es bueno, primero porque son un grupo chileno con raíz folclórica y son de región, y son de Portomón y son de la capital regional. Sí, sabes que ser de región, siempre igual, otra de las cosas que hemos conversado es como, ser de región es complejo para hacer música. Porque quizás Concepción es región, pero aún es una ciudad que está mucho más al norte y se le hace un poco más fácil llegar a Santiago y generar público. Pero ser de Portomón a mil kilómetros de la capital nacional es complejo porque cuando te quieren contratar es como, ¿de dónde son de Portomón? Ah, chulo, son cinco pasajes, el avión, el bus, ya son esto y más el que el cobro. Pero... Más los papas, más los... Claro, a los mil cargos. A los mil cargos. Pero la gente, las municipalidades, las organizaciones, hoy en día ya no es un tema. No es como, ¿de dónde son de Portomón? Ah, ya, ok, ¿cuántos pasajes, cuántos alojamientos, cuántos en la presentación? Listo, estamos. Y el año pasado yo creo que fue un año que no tuvimos descanso. Nuestros trabajos, por supuesto, desde la semana nos consumen y el fin de semana llegábamos el viernes y viajábamos a, no sé, Antofagasta, Iquique, Calama, Copiapó, Vallenar, Las Serenas, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y un montón de... Chimarongo, muchos, muchos lugares. Cochran, Puerta Aysén, Uyaique. Todo Chile. Viajábamos mucho el año pasado y llegábamos el lunes en la mañana. Viajábamos el domingo a la noche y el lunes en la mañana con las ajeras al trabajo. Pero bello, 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 bello. Pero es una experiencia maravillosa. Pero lo más bello de todo es ver cómo la cueca, no es la cueca, o la cueca en general, se toma hoy en día, las radios, se toma esto, esto de masificar. Sí, estos espacios para poder distribuirlo es maravilloso porque, claro, antiguamente también se daba, pero la gente, los auditores no eran como muy, con muchas ganas de seguir escuchando lo más que en la radio, cuando se pasa folclore. Pero ahora no, de hecho, hace poco se hizo un gran evento que se hace todos los años en San Bernardo, que es Cuecas Mil, y ese es como el evento más grande donde se reúne muchísima, muchísima gente. Más de 10.000 personas. Muchísima. Jordan, les propongo algo, nos queda un minuto para el cierre de esta enchateñida conversación. A ver, ¿qué nos pregunta la gente? Dice, ¿se podrá bailar? Y se responden las fans entre ellas mismas. Dicen, sí, dice, bailamos porque va a ser una fiesta su presentación. Aunque sea arriba del asiento. Espacio va a haber, espacio va a haber. Nos podemos despedir con algo breve. Un minuto, Herbert. Las huecas duran un minuto veinte. Dale, vamos. El gallo me salió, diablo, me salió, diablo pisando de cuando en cuando, de cuando en cuando pisando de cuando en cuando, de cuando en cuando revoloteando, revoloteando elegía a todas las que quería, las que quería. El gallo me salió, diablo, me salió, diablo haciendo una vueltita, corre, que corre, corre, que corre pisa, que pisa y pisa con las dolores, con las dolores haciendo una vueltita, corre, que corre, corre, que corre Y hasta ahí porque si no, se no va a ir el minuto. Estuvimos con Jordan y Herbert del grupo Puerto Monttino Acordes del Alma que mañana va a estar en concierto, jueves 16 de mayo Teatro Diego Rivera, 19 horas. Muchachos, gracias. Éxito para mañana. Muchísimas gracias. Que estén bien. Su casa acá, Radio Sago. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de Agenda Abierta acá en Radio Sago de Osorno y Puerto Montt.